La reforma en educación es muy amplia, plantea desde una modificación al Consejo Superior de Educación, plantea una modificación en ciertos modelos, da mayor participación a los padres de familia en el sistema, busca un mejor aprovechamiento del tiempo, potenciar reformas administrativas también a lo interno del ministerio, potenciar lo que es la educación técnica y la educación para el empleo. De cero tolerancia insistiremos en el proyecto de bajar la cantidad de alcohol permitido para los conductores, creemos que eso es algo que debe reformarse inmediatamente y también hay un tema bastante importante para mí que presenté a finales del año pasado, a finales del 2014, que tiene que ver con transparencia, es un proyecto para que todas las instituciones públicas tengan la obligación de publicar en sus páginas web todos los rubros en los que se gasta el dinero, el dinero de los costarricenses, es decir, los renglones específicos en un lenguaje sencillo de comprender. Es como un grupo de proyectos que tiene que ver con la generación de electricidad con fuentes renovables, con biomasa, con geotermia, con la fuerza del agua, generación distribuida, con la fuerza del sol, con el calor del sol, etc. Entonces hay varios proyectos que hemos presentado en esta dirección, o sea, el tema energético para nosotros es uno de los tres temas prioritarios en este siguiente año legislativo.